Blanca. Hola. ¿Qué quieres? Saber qué has venido a buscar. ¿Quieres beber algo? El minibar está muy bien. No. No pienso entrar en una habitación a solas contigo nunca más. Tienes el dinero, Armando. ¿Qué más quieres? ¿No te lo imaginas? No me toques. Mira, Blanca, he venido hasta aquí con una sola intención. ¿El qué? La de perdonarte. ¿Cómo? Toda esa pantomima del falso secuestro me hizo mucho daño. Mucho. Por menos de eso, tú sabes que otra persona no le estaría contando. Pero le he estado dando vueltas a las cosas y creo que ha llegado el momento de pasar página. ¿Y te recorres un océano para pasar página? Bueno, tú sabes que yo no soy una persona que ande perdonando tan fácilmente. Así es que he decidido venir y verte a los ojos para decírtelo. Sí. Te perdono, Blanca. A ti y a tus hijos por todo lo que me hicieron, ¿eh? ¿Y por qué se supone que esta vez tengo que confiar en ti? ¿Por qué no? Porque te he visto traicionar a mucha gente muchas veces, Armando. Puede ser. Pero esto es diferente. ¿Y por qué era distinto? Porque yo no estaba enamorado de esas personas. Esa es la diferencia. Mira, sé que nos hemos hecho mucho daño. Muchísimo. Mutuamente. Pero a mí me gustaría que regresáramos. Hacer como antes. Y para eso necesitamos perdonarnos, Blanca. Suéltame, Armando, por favor, que me estás haciendo daño. No, ya te perdoné. Ahora te toca a ti. Que me sueltes, coño. Que me sueltes. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!